¡Ay, qué felicidad! ¡Por fin tendremos un hijo! ¡Así es, Mickey! Oye, Mickey... ¡Ese hijo no es tuyo! ¡Y obvio! Oye, Minnie... ¿A qué se refiere? ¡Mickey! ¡Ese no es tu hijo! ¡Y obvio! ¡Ay, qué bueno, Minnie! ¡Ay, ustedes dos ahora sí van a ver! ¡Ay, oh, no, Mickey! ¡Ay, oh, no, Mickey! ¡Tú también, Minnie! ¡Ven acá! ¡Ay, Mickey! ¡Ah!